bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo como yo puedo reconocer un cable utp 100% cobre versus un cable cc a porque actualmente el mercado está lleno de diferentes cables utp por ejemplo en 5e y no sabemos cómo reconocerlo ya que hay inclusive mucha variación de precios nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número de mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda y si está en alcance yo les podré colaborar les comparto un número telefónico fijo nosotros nos dedicamos a la venta instalación asesoría de todo lo referente a cámaras de seguridad regresando el tema yo voy a comprar el escenario del siguiente voy a comprar un cable utp y me ofrecen de diferentes marcas o marcas reconocidas otras marcas no reconocidas por uno de diferentes categorías y de muy diferentes precios por ejemplo aquí en el ecuador uno compra en el distribuidor una bobina de cable a partir de unos 65 dólares o 60 dólares y hay otras bobinas que llegan por ejemplo en categoría 5e llegan a 120 130 140 dólares estamos hablando de cable utp no estamos hablando de cable ftp stp nada de eso por ejemplo muchas veces en la caja por ejemplo en pocos te dice por ejemplo csa csa significa cobre con aluminio significa que es una mezcla aquí tenemos un excelente cable que es de marca nitro hotel que es el que normalmente yo utilizo que es 100% cobre entonces como saber si el cable es 100% cobre hay dos puedes identificar a través de dos variables una variable físicamente y a través de la nomenclatura físicamente significa que tú abres el cable no verdad raspas un poco y se debe de continuar el color rojizo que viene a ser de el cobre eso significa que vas cortando colpando acuérdate que lo que es el csa es un alambre bañado como que fuera una cadena una pulsera en oro pero este es bañado en cobre el porcentaje que del del baño puede variar mediante más barato el tabobina menos cobre tiene hay de 40 por ciento de cobre 60 por ciento 70 por ciento el vendedor normalmente te quiere decir que tiene 90 por ciento de cobre pero tú como persona técnica o persona que está interesada en comprar lo va a cortar físicamente y va a rasparlo para ver si se ve el aluminio o si cambia de color a un color que viene a ser es un color de la parte raspada queda como plateado el segundo punto es que también como es un cable csa significa que no está normado que no tiene normas recordemos que las normas son dadas por instituciones por asociaciones las más grandes del mundo para estandarizar lo que respecta a la calidad y en la nomenclatura lo que viene impreso impreso como en este caso yo tengo un cable yo yo mismo la tomé la foto dice cable csa pero me precaste que no tiene ninguna norma solamente te dice lo más básico no viene con marca y te dice csa entonces el juego que es ese sea aluminio alambre de aluminio cubierto con cobre normalmente se lo llama csa o csa w entonces cuando tú ya compras una bobina más costosa te vas a dar que físicamente ya viene esto ansi slash tía y un número que viene a corresponder llamemos a la norma física porque puedes tener 568 cc 568 b2 te está hablando que es un cable que ya está normado a través de las asociaciones las instituciones más grandes del mundo y que es de buena calidad el número 568 cc 2 b b 2 significa en sí en el que hablado estructurado las partes técnicas su fortaleza si tiene latancia si tiene el reenvío etcétera ese punto no vamos a hablar entonces ahí aparecen las normas entonces en los cables de buena calidad tú puedes encontrar las normas impresas los cables csa que son cables llamémosle de baja calidad no están normados y por eso varía el precio entonces aquí tengo un cable de marca nitro hotel me dice ansi slash tía 568 c2 cable utp está en sí llamémosle la característica de la norma entonces vemos que dice tres variables ansi tía y el número ansi significa instituto nacional estadounidense supervisa el desarrollo de los estándares entonces significa que este cable si fue aprobado llamémoslo así por la ansi que viene a ser el instituto nacional estadounidense para el desarrollo de los estándares de calidad tía 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 significa que tía estás hablando que también fue aprobado el diseño e infraestructura y están normados o aprobados por la asociación de telecomunicaciones entonces t significa telecomunicaciones a ansi de los eeuu entonces aquí tengo el cable csa como le comento no viene impreso porque no ha sido normado aquí si bien impreso me dice tía 568 c en sí cuando ya comienzas a la parte de la instalación cuál es la diferencia como tú tienes es alambre con aluminio perdón alambre con cobre cobre con aluminio si hay diferencias sobre todo es en el entorno si es un entorno con sal estamos hablando a nivel de la playa estamos hablando de lugares donde el entorno se influye entonces si tú haces unos empalmes o una o unes por ejemplo en un terminal csa identificación del cable csa terminal de cable rj núcleo de aluminio se va a poner gris mientras que en uno de cobre se va a poner es marrón significa que cuál es la principal diferencia es que tiene mayor resistencia al paso de los electrones es como un 40 a 60 por ciento dependiendo de la cantidad de cubre lo que se resiste el paso de los electrones significa que si tú pones una cámara un poco lejana vas a tener muchas interferencias si mandas con poe es probable que la cámara te encienda en el día pero no te enciende en la noche cuando te vaya encender los leds entonces conductor csa cobre con aluminio así tiene antes y después como que se comienza a oxidar peor si lo pones a nivel de la playa con cobre sólido se mantiene no se estropea entonces aquí tengo el csa que no viene ningún tipo de norma para complementar lo que es eia que es otra norma eso es aquella que se refiere a la asociación de electrónicos a la asociación de electrónicos de electrónicos en los cuales te van a normar lo que es la instalación electrónica información de telecomunicaciones si te das cuenta existen algunas asociaciones que regulan regulan para que tu cable que tú compres sea de alta calidad y por ejemplo ansi tía ella que tú ya sabes lo que viene a ser ansi tía y eia que es electrónicos de telecomunicaciones y así la asociación de eeuu por ejemplo ellos normaron la instalación 568 a 568 b cuando tú conectas en el conector rj 45 cuando usar la poca experiencia que tengo el csa cobre con aluminio yo particularmente no lo utilizo pero si llegaría el momento de utilizar por costos se puede es utilizar cuando la distancia no supera a los 30 metros por lo general en domicilios o en pequeños negocios donde no tienes por ejemplo que pasar cerca de un cercado eléctrico ya con cercado eléctrico fue el tema anterior el vídeo anterior si lo puedes ver los diferentes tipos de cables y protecciones ftp utp sstp sstp etcétera no te van a certificar o sea si vas a aplicar en una empresa vas a poner este cable y vas a buscar certificación o sea estás comenzando muy mal cuando utilizas el cable 100% cobre y la distancia es tu variable principal cuando tienes distancias superiores a 30 metros o vas a querer hacer poe vas a querer una imagen de mayor calidad de mayor calidad o si estás utilizando por ejemplo un backbone necesito es un cable que sea de alta calidad para concluir tenemos también las iso algunas veces habemos hizo que es una organización internacional para la estandarización estandarización internacional y concluimos con que es que es instituto de ingenieros electrónicos es una asociación más grande del mundo es una de las asociaciones más grandes entonces las empresas que hacen cableado de alta calidad ellos buscan que sean certificados o que sean normados a través de una de estas asociaciones pero en nuestros medios lo que más estamos llegando es a cables que sea que se nos pueden oxidar se pueden partir con facilidad eso sí me ha pasado que coge un cable c sea lo quieres pelar para conectar en el balón o el de seguida que se te rompe y se te rompe entonces son cables de baja calidad peor la chaqueta es muy mal la calidad etcétera bueno espero que les haya gustado saludos de guayaquil ecuador si te interesa te puedes suscribir